Gracias por continuar con nosotros y vamos a ver primero esa imagen que nos regala satélite y radar. Bueno, ya la nubosidad que tuvimos hace unas horas ya se comienza a fragmentar dando paso a el cielo un poco más despejado y bueno ya ahora sí las rachas de sol en nuestra región y eso hará que la temperatura ascienda a los 60 durante esta hora de la tarde, a las 3 de la tarde específicamente el 362 grados es lo que vamos a estar esperando, cielo soleado ya para las 6 de la tarde, ahí es cuando comenzamos a ver ese descenso nuevamente 59 grados a un soleado y regresa ese viento. Bueno, el día de hoy la historia es los vientos activos durante mayor parte del día de hoy. 9 de la noche un poco más despejado el ambiente y ya fría las temperaturas en los 48 grados, así que esta noche hay que abrigarnos muy bien ya que las temperaturas descienden a los 40 y durante horas de la mañana del jueves a los 30, así que hay que abrigarnos muy bien. En cuestión de vientos y ráfagas vemos cómo se encuentran activas esas ráfagas llegando hasta las 35 millas por hora en áreas como Harlingen y Puerto Isabel, así que el viento no ha cesado y para lo que es el día de hoy estará muy activo durante horas del mediodía 35 millas por hora y ya para la tarde vemos un descenso a 20 millas por hora y sobre todo en la zona costera. Es por eso que se emite el aviso de posibles incendios. Ese aviso se llama aviso de bandera roja desde las 9 de la mañana se emitió hasta las 5 de la tarde expira. Muy baja humedad en el ambiente esto provoca también es uno de los ingredientes para que esas ráfagas altas y bueno la humedad, la baja y escasa humedad en el ambiente puede propagar algunos incendios. Las recomendaciones no realizar fogatas exteriores, deshágase de esos cigarrillos correctamente y evite estacionarse cerca de la maleza ya que estamos en tiempos de sequía y bueno no es una muy buena combinación para lo que es el día de hoy. Pronóstico en temperaturas 12 del mediodía ya alcanzando en algunas zonas en las 60 grados a las 4 de la tarde. También estaremos viendo ese descenso en las temperaturas 7 de la noche pero esta noche podríamos estar alcanzando los 30 grados, 32 para Rio Grande City. Esta temperatura más el factor viento podríamos estar hablando de temperaturas aún más bajas de lo que está usted viendo en pantalla. 3 grados para Reynosa y 4 grados para Matamoros así que será una noche bastante fría. Temperaturas actuales nos podemos dar cuenta en Texas, al norte de Texas esa temperatura bastante fría y esto es lo que vamos a estar esperando para la noche al llegar al área de McAllen. En cuestión de probabilidades de lluvia, eso sí quedan descartadas para los próximos 7 días así que será buena idea lavar el coche. Claro que sí, si es su gusto lo puede hacer con total calma. Los vientos soplando desde el norte a 25 nudos con esas ráfagas de 35 millas por hora sobre la zona costera, 66 grados. La bahía no existen avisos pero aún el riesgo de corrientes es alto. Y bueno, en el Valle del Río Grande las temperaturas para los próximos 7 días, 60 para miércoles y jueves. Cielo soleado a lo largo de los próximos 7 días, algo nublado para el martes pero regresando a las temperaturas en las 37 grados durante la mañana del jueves. 42 durante la mañana del viernes, regresamos a los altos 70 para el sábado así que será un fin de semana bastante agradable. Les recuerdo nuevamente la mañana de mañana jueves será muy fría así que hay que abrigarnos muy bien. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más.